hello hello my friends en el vídeo y veremos la interfaz inicial del nuevo virtual dj 8.4 versión 2020 o mejor llamada como virtual dj 2020 listo ya estamos en la interfaz pero antes de arrancar pues enviar un saludo muy especial a todas las personas que están siguiéndome que se han suscrito últimamente para todos de verdad muchas gracias espero que compartan todo este material en sus redes sociales con sus amigos y que lo disfrute que aprendan ok antes de arrancar pues quiero mostrarles la interfaz de virtual dj pues ha cambiado totalmente pero sin embargo si no estamos de pronto muy acostumbrados todavía para usarla de pronto en un show en un espectáculo podemos recurrir aquí en carátulas y en alt que después la anterior podemos cargar la anterior interfaz esa pues no se ha perdido no se ha borrado y sigue como un skin como una piel más pero lo digo porque muchas veces de pronto nos parece bonita nos parece atractiva pero hay algunas cosas que todavía no sabemos cómo funcionan y como en esta ya estamos acostumbrados entonces podemos utilizar esta y entre semana cuando estemos practicando podemos ir examinando la otra por eso he sacado este grupo de tutoriales donde vamos a examinar cada una de las pieles de los skin de las de los perfiles de virtual dj para que ustedes se vayan adaptando poco a poco listo entonces volvemos acá nuevamente default y tenemos la que se nos abre es la interfaz inicial como lo dije en el vídeo anterior esta interfaz es para las personas que hasta ahora ven virtual dj por primera vez en su versión 8.4 y que también hasta ahora están iniciando en este mundo esta interfaz no es para las personas que ya tengan algún conocimiento porque van a empezar a decir pero le falta esto pero no puedo hacer esto pero no no esto es para las personas que están iniciando en el mundo del dj es para que vean el software lo más fácil sencillo posible y empiecen un proceso de aprendizaje le hacemos falta muchas cosas sí pero se ve muy clara muy limpia muy estética y tiene lo básico lo que usted puede encontrar ejemplo una controladora de iniciación entonces con eso lo puede encontrar acá o si hasta ahora está arrancando y solamente tiene su computador y dos tarjetas de sonido también puede manejar virtual dj desde acá de forma muy fácil y sencilla sin complicarse la vida y que le empiece a agarrar amor a esto muchas veces cuando encontramos cuando en un proceso estamos iniciando y encontramos una piedrita muchas veces desistimos porque ya empezamos a sentir de que eso no es lo nuestro que es muy difícil de que ya no me gusta de que bueno con esto lo que han querido es precisamente eso que usted tenga un aprendizaje lo más fácil amigable y sencillo posible listo además de que es una interfaz muy liviana y no le va a consumir muchos recursos porque no tiene muchas cosas en el en la pantalla y eso en cierta forma recarga un poco el procesador y la memoria ram entonces con esto están haciendo una una interfaz más sencillita para el usuario más liviana para el computador ok bueno vamos entonces arrancar ya hemos analizado muchas cosas hoy vamos a empezar esa escudriñar qué cómo funciona cada interfaz ya vimos en el vídeo anterior muchas gracias nuevamente antemano por apoyarlo y cómo funcionan todas las todos los perfiles que hay lo nuevo y hoy vamos a ver algunas cositas secretas que trae por ahí y cómo funciona ok entonces la parte superior ya la analizamos aquí esto ya lo analizamos y trae 4 grupos de pads que es esto bitgrid la cuadrícula los loop roll scratch y los sampler y trae solamente 4 pads listo trae 3 efectos que son el filtro el flanger y el corte y trae para hacer loop automático eso ya lo vimos lo que no vimos fue por lo menos suerte al cargar vídeo que ya lo vamos a ver luego aparece el plato aparece un botón que es el asistente el cual no es más que el play sincronizado que ya lo hemos visto en vídeos anteriores y lo que nos hace es que al dar play así vemos play mal porque se nos fue el dedo por que el retorno era muy malo por x o y razón entonces él nos va a cuadrar con la cuadrícula también tenemos este botón de emparejar al cargar la canción le damos emparejar y listo y el zinc el famoso sin que es para cuando ya dimos play y no estaba sincronizado el play y tampoco habíamos cuadrado el bpn entonces pues él automáticamente de una forma suave nos sincroniza el bpn y nos cuadra la rejilla entonces para cuadrar rejilla cuando para que se ajuste la rejilla cuando dimos play listo y este para cuadrar bpn para que el bpn sea igual al de la otra canción y este pues ya en últimas instancias lo utilizamos para cuadrar si se nos fue la canción sin haber cuadrado nada ok y ahorita en un ejercicio lo vamos a ver para que pues ustedes lo vean de una forma más sencilla aquí encontramos también este botón para agregar efectos en la mezcla este efectos esos efectos de esos predeterminados está el filter el hecho el rever el look roll y el noise cuando tenemos el plato a sonando y vamos a mezclar el plato b cuando tenemos esto activado al desplazar el crossfader automáticamente se activa como para que esta canción salga con ese efecto la el efecto se aplica a la canción que va saliendo y la verdad que se escucha muy pero muy bien ok entonces ya tenemos acá los audífonos volúmenes ecualizadores de graves medios y agudos y vamos a ver aquí vídeo aquí en el vídeo pues vemos un botoncito con algunas configuraciones apagado en ventana solo previsualizar entonces en ventana pues que se abra una ventana externa y solo previsualizar que se vea solamente aquí en el vídeo listo listo carátulas en el vídeo de previsualización o usar una carátula de transición de vídeo vídeo simple y mezclar dos orígenes o procedencias ya vamos a mezclar esto pues esto es más que todo cuando utilizamos cámaras cuando utilizamos otros dispositivos de procedencia entonces activamos aquí esta partecita listo entonces pues arranquemos con el vídeo vamos a a ver aquí ustedes se fijan ya se abrió también la ventana y en el deck aparece ya el vídeo vamos a colocarse también ok vamos a dar play vamos por unos segundos ustedes ya saben que youtube cada vez está más inteligente y el reconocimiento pues nos puede saltar copyright entonces para que se fijen más o menos él se reproduce también en el deck acá y acá solo en ventana solo previsualizar y se nos quita la ventana solamente nos queda acá listo usar crátulas de transición en vivo esto ya nos monta aquí un skin donde nos aparece en el grid vamos a a verlo para que de pronto los espectadores estén viendo qué es lo que está pasando en el skin cómo se está metiendo la mezcla cómo se está mezclando las canciones de la mezcla de la mezcla de la mezcla ok entonces eso es lo que pasa cuando le decimos que mostrar carátula ok ya está en ustedes si lo quieren mostrar o no quieren mostrar seguimos acá vídeo mix entonces nos permite mostrar un vídeo un vídeo simple o mezclar dos orígenes en vídeo simple pues solamente nos va a mostrar en pantalla esto independientemente que estemos con otra canción ustedes se fijan puedo correr el crossfader acá esta es la que están dando pero solamente se mostraré porque esta fue la que quedó configurada cuando hicimos eso después tenemos vamos a utilizar dos orígenes se nos abre más opciones y aquí en volumen de no está preguntando si cuando utilicemos el volumen que se vuelva negro o sea cuando estemos al tope aparezca el vídeo y cuando no pues negro ustedes se fijan se va desvaneciendo hasta colocarse negro listo si quieren tener esa opción aquí en el crossfader nos está diciendo que qué tipo de crossfader queremos para el vídeo manual ligar a audio o inteligente listo entonces ya eso lo hemos visto pero pues vamos a repasarlo un poquitico y para que usted lo vean en la interfaz el manual quiere decir si ven esta flechita acá ese es el crossfader del vídeo listo entonces es independiente al del sonido ustedes se fijan aquí podemos dar play y podemos correr el crossfader al vídeo de la segunda canción ligar al audio quiere decir se desapareció el el de vídeo y ya que ha ligado al audio entonces cuando mueva el audio cuando mueva este crossfader se va a mover también el del crossfader de vídeo listo y el inteligente quiere decir de qué lo va a hacer ligado al audio pero en el momento en que virtual dj y considere pertinente de meter la canción ejemplo está sonando esta canción entonces se fijan él no se ha movido porque porque no arranca la otra canción porque no hay sonido en el otro deck y hay que esperar a que la otra canción pues ejecuta y ya se puede hacer una buena mezcla casi siempre en el arranque cuando se cruza más del 50 por ciento espero que pues les haya quedado entendido esta parte cita de cómo utilizar estas opciones de vídeo listo y ahora vámonos a las opciones de audio vamos a cerrar por acá vamos a utilizarla también con con el vídeo para no complicarnos más ok entonces estas opciones están acá ya pues esto está más que explicado ya vimos cómo se ejecutan los efectos en el vídeo anterior cómo se ejecutan los sampler vamos a modificar ustedes ven aquí ya están los dos igualitos pero cuando cargamos de pronto una canción va a parecer así no vamos a hacerlo desde cero vamos a ver que tengo por acá para que quede claro 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 que sí bueno cargue dos canciones con diferente vpn si ustedes se fijan el que va en 131 y está en 118 listo donde nos aparece emparejar nos aparece un signo de admiración amarillito como preguntando o haciendo una pequeña advertencia de que no están emparejadas ok entonces si queremos emparejar le damos acá y automáticamente este se empareja a esta velocidad o si queremos lo contrario vamos acá a volver al al que al vpn original de la canción si queremos que emparejar que este se empareje con este pues le damos es acá 118 emparejar 131.43 listo y este asistente es para el play inteligente entonces ejemplo vamos a hacer algo acá bueno dejemos ahí en base bueno nosotros de pronto damos play y no damos play en el golpe si ustedes se fijan virtual DJ nos dice que esta canción está desintronizada y automáticamente nos pone una señalización en el botón de sync que es lo que puedo utilizar para corregir la mezcla ha pasado el tiempo y aún mi corazón te extraña por favor vuelve tanto tiempo ha pasado listo entonces son como pequeñas alertas para que nos dice virtual DJ por si tenemos mal el oído nos dice oiga esto está sonando mal no está en golpe no está emparejado correctamente no tiene los vpn correctos por favor corrija listo y ya si queremos utilizar entonces el el play inteligente simplemente activamos acá y arrancamos vamos a ver entonces voy a intentar mandarlo mal para que lo corrija automáticamente vuelvo vuelvo si se fijan el automáticamente ata a la grilla el play y de esa forma va a entrar sincronizado la mezcla listo entonces esa es la interfaz inicial en el próximo video veremos las demás interfaces también comentarles de que hay unos videitos que ya tengo por ahí hechos de virtual DJ que también voy a votar en estos días sobre algunos truquitos para que estén muy pendientes eso es pues con la interfaz anterior porque como lo estoy diciendo ya están pregrabados bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye chau